cinco libros. Mira, los cinco libros favoritos míos cambian cada cinco minutos, pero en este momento te puedo decir cinco que son los primeros que se me vienen a la mente, ¿no? Te diría En busca del tiempo perdido, de Proust, ¿no? Bueno, La metamorfosis, de Kafka, Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, ficciones de Borges, y vamos a decir también un libro que a mí me emociona mucho, Cumbres Borrascosas, de Emily Proust. Así que mañana, si quieres te digo otros cinco, pero antes no ocurren eso. Bueno, también estaba ahí Henry Yins, que ya ha sido mencionado, ¿no? Madame Bovary, también. Ahí me resulta difícil elegir a un, a elegir el mundo.